Cumplir y hacer cumplir la ley fundamental de Guinea Ecuatorial y las leyes que de ella emanen. Velar por el bien común y la prosperidad. Le otorga la dignidad de gran maestro de las órdenes nacionales. El representante del presidente de la Unión Africana. Que Dios bendiga al pueblo de Guinea Ecuatorial. Arriba la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. De Acosta, presidente de la República. De sus excelencias, los soberanos y dignatarios. La República de Guinea Ecuatorial. La República de Guinea Ecuatorial.